hola gente bienvenidos a mi canal de youtube yo soy nativa y hoy vamos a hacer un brownie muy fácil económico y sin complicaciones miren qué rico que se ve este brownie y se hace solo en 15 minutos así que vamos ya a ver los ingredientes que vamos a necesitar en pantalla están viendo los ingredientes y en la descripción les dejo las cantidades necesarias para hacer este delicioso brownie lo primero que vamos a hacer es colocar en un bol el aceite azúcar blanco mezclamos ambos ingredientes y bueno gente si les gusta este tipo de recetas suscríbanse a este canal para más recetas como ésta añadimos los huevos yo les voy a dejar la receta entera pero estoy haciendo solo media receta la receta entera les da para una placa de 30 x 30 centímetros colocamos un chorrito de vainilla mezclamos estos ingredientes y tamizamos la harina junto con el polvo de hornear una pizca de sal para realizar el cacao y el cacao amargo es importante que compren cualquier tipo pero de cacao amargo lo vamos a ir tamizando tienen que probar hacer esta receta que es una bomba un gustito un antojo dulce ahora vamos a mezclar los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea mezclamos todos los ingredientes lentamente hasta incorporar lo que les quiero decir es que esta masa no se bate más bien se mezcla y se incorporan los ingredientes así nos va quedando miren qué rico y qué delicia hay un aroma en esta cocina a cacao delicioso vertemos en una asadera que está previamente aceitada yo le coloque rocío vegetal dependiendo del tamaño de la fuente es lo alto que nos va a quedar vamos a sacar todo el excedente hasta con ayuda de una cuchara y ya lo vamos a mandar al horno que está precalentado a unos 180 grados 15 minutos muy rápido de hacer miren qué rico que queda la verdad tienen que probar hacer esta receta que la pueden acompañar en cualquier momento del día en la merienda en el desayuno para un postre luego del almuerzo o la cena además es económica rápida y fácil de hacer así que no tienen excusa para no hacer esta receta bueno gente yo les voy dejando imágenes para que se tienten y vayan ya hacer nos vemos en el próximo vídeo chau